Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 ¿Lo tenemos? Dice así la bendita palabra de Dios de la manera siguiente Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 Después de esto aconteció que Ben-Adad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata Tome su lugar Cuando leemos gran parte de la historia antigua vemos que en los tiempos antiguos solían suceder casos increíbles en la tierra particularmente en cuestión de las sequías, las hambres la falta de lluvias Hoy en nuestros tiempos hay ciertos años que llueve más, ciertos años que llueve menos pero no a la proporción como antiguamente En el tiempo de Elías, tres años que no llovió En esta ocasión, una gran hambruna En el tiempo de Elías, también él tuvo que irse a la orilla de un riachuelo a ser alimentado por unos cuervos Entonces, en el tiempo de José hubieron, ¿qué? Años de total, ¿qué? Sequía, hambruna Sobre la faz de la tierra Solo una nación tenía comida y todo lo demás muriéndose de hambre Entonces A nosotros, o sea la generación que estamos ahorita vivos Los que tienen más de 60 años O 45 años de edad lograron pasar ciertos momentos de ciertas escaseces ¿Sí me explico? Limitaciones económicamente hablando producto del efecto de la Segunda Guerra Mundial y en otros casos como Centroamérica conflictos internos entre el ejército y la guerrilla ¿Qué dejaron? Siempre detrás de una guerra va a venir hambre Pero no a proporción como antiguamente han sucedido Y esta historia es algo parecido que llegar llegar a un punto donde la cabeza de un asno que en el tiempo de los israelitas nadie se comía la cabeza de un asno porque era un animal este inmundo nadie se comía los israelitas no comían cabeza de asno pero era tanto el hambre que el precio de ese animal que nadie se lo comía llegó a valer bastante dinero y en unos segundos vamos a saber cuánto de cuánto estamos hablando en términos de dólares o lempiras así que es interesante saber esto y siempre la pregunta que me hacen a mis pastor ¿Vamos a volver nosotros a vivir esto? la pregunta que yo o sea uno siempre como ser natural quisiera darle esperanza a la gente ¿no? decir no no lo vamos a pasar o no lo vamos a vivir pero la realidad es que si el señor se tarda más tiempo lo vamos a vivir porque el mundo se está el ciclo de la raza humana o del mundo está apuntando hacia eso va en decaimiento toda la historia del mundo va así como un círculo entonces nosotros vamos así mire vamos bajando y si más tiempo vivimos en la tierra es más para abajo vamos a ir entonces por ejemplo los especialistas los profesionales de economía están hablando y esto simplemente ellos están reenforzando lo que la Biblia la palabra ya dice Apocalipsis habla de de precios estratosféricos que dice que dos libras de de trigo van a valer este ¿cuánto? un denario que estamos hablando de 150 dólares entonces la palabra de Dios habla que en los tiempos próximos en los tiempos finales todo va a bajar perdón todo va a subir de una manera increíble 150 dólares por dos libras imagínense y en este caso en el tiempo de Eliseo pasó algo así parecido dice la palabra del Señor que el rey de Siria cuyo nombre es Benadad sitió con todo su ejército a Samaria sitió quiere decir puso todo su ejército afuera del muro de Samaria afuera de la ciudad de Samaria de tal manera que nadie pudo entrar y nadie pudo salir y si nadie puede entrar y nadie puede salir no hay ni exportación ni importación de productos entonces todo el producto que estaba dentro de Samaria se lo comieron y bien rápido como ya no había nada que para comprar por ejemplo mire esta nación depende mucho de otras naciones para comer para subsistir el único estado que yo considero que pudiera subsistir más tiempo que los demás estados es Texas aquí donde están las carnes aquí donde está el petróleo aquí prácticamente y granos maíz sandías después de este estado sería California y los demás morirían más pronto que nosotros ¿por qué? porque es una nación que depende de otros países por ejemplo por qué esta guerra contra Ucrania es el país que más grano se exporta en todo el mundo Rusia sabe que viene una escasez Rusia sabe que viene una miseria en el mundo y ellos no se quieren morir de primero ellos quieren abastecerse para cuando vengan esos momentos duros en el mundo por lo menos ellos van a subsistir por más tiempo y esto sucedió aquí en Samaria el ejército de Siria acampó alrededor de tal manera que nadie pudo salir nadie pudo entrar ya no hubo importación de productos no hubo exportación de nada total que todo el mercado toda la economía estaba nada más adentro de Samaria y todos los alimentos que tenían la nación se la comió y pues rápidamente de tal manera que el versículo 25 dice que hubo gran hambre en Samaria ¿cuánta hambre? a consecuencia de que el sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata la cabeza nada más ¿por cuántas piezas? 80 piezas imagínense la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata que equivale aproximadamente a 2 libras de plata 2 libras una libra contiene 453 gramos aproximadamente y un gramo le vamos a poner aproximadamente al precio de un dólar entonces si la si el precio de esa cabeza costaba 2 libras de plata a un dólar cada gramo de plata estamos hablando de 453 dólares por una libra pero como son dos 453 por dos sale un total de 906 dólares eso costaba la cabeza de un asno que los israelitas no la comían porque era un animal inmundo pero ahora se la están comiendo y están pagando casi mil dólares por esa cabeza así se pusieron de caro los precios y mira Dios como es de detallista más adelante dice y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata que estamos hablando 5 piezas de plata aproximadamente 2 onzas de plata una onza contiene 28 gramos y un gramo dijimos a un dólar entonces 2 onzas 2 por 28 sale 56 dólares 56 dólares estamos hablando que medio litro de popó de paloma costaba 56 dólares para los que les gusta el negocio para los que les gusta allá había negocio ir a conseguir popó de paloma medio litro ni siquiera un litro medio litro por 56 dólares quiere decir que un litro costaba ¿cuánto? 112 y los que les gusta los dos litros de Coca-Cola 224 una botallota completa de popó de paloma 224 dólares así se pusieron de caro los productos ahora imagínese si dos litros de desperdicio de paloma costaba 200 y pico de dólares ¿cuánto cree usted que costaría una Coca-Cola de dos litros? no había eso ¿verdad? pero es un ejemplo ¿cuánto alguien pagaría por una Coca-Cola si una botella de dos litros costaba 200 y pico de dólares imagínese una botella de dos litros de Coca-Cola usted tendría que pagar mínimo unos 1500 dólares a 2000 dólares lo cual nadie se irá a lujo de comprarse una ¿no? ni las mini botellitas solo para darle una idea porque según Apocalipsis cuando se abra el tercer sello esto es lo que va a acontecer aparece dice un jinete un caballo ¿de qué color? negro cuyo jinete dice tiene una balanza en su mano y desde el cielo dice se da una orden y vamos a abrirlo para no exagerar ni disminuir Apocalipsis Apocalipsis capítulo 6 versículo 5 cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y mire y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino las madres que ahora agarran el aceite y vacían todas las sartén y decían cuídalo porque eso va a valer mucho dinero no lo desperdice vamos a volver con los tiempos cuando yo era niño los huevos los cocinaban con lo más mínimo aceite más sin aceite porque estaba demasiado caro y así nos comíamos el huevo con lo más mínimo aceite entonces de acuerdo a la mente de Dios lo que ya Dios vio en el mañana es que las cosas entre más tiempo pasen se van a ir poniendo más caras de tal manera que cuando el mundo llegue al periodo del tercer sello 150 dólares va a costar dos libras de trigo el trigo ahora imagínese el pan el trigo va a valer eso dos libras ahora imagínese el pan los que le gusta el pan bueno aquí nadie le gusta nadie dijo amén pura coliflor acá y lo que comía Popeye regresemos a Segunda de Reyes a lo caro amén entonces medio litro de desperdicio de paloma por 56 dólares 112 por un litro y 224 por dos litros ¿cuánto quiere usted? aquí hay hijos que son melindrosos para comer porque padres no creo que hayan melindrosos aquí usted comería de todo ¿verdad? vegetal zanahoria coliflor de lo que le pongan ¿cierto o no? porque si hay un esposo aquí que todavía es así déjeme decirle que se le va a quitar la maña porque usted no va a tener opciones mejor empecemos desde ya para no sufrir mucho seguimos versículo 26 y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le gritó y le dijo salva rey señor mío que en el original dice ayuda oh señor mío y entonces le responde aquí el rey si no te salva Dios ¿qué puedo hacer yo por ti mujer? en otras palabras si Dios no te ayuda ¿quién soy yo si yo estoy igual que tú? del granero no te puedo salvar del agar menos porque no hay nada y le dijo el rey ¿qué te pasa? ¿qué tienes? ella respondió esta mujer me dijo da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío cocimos pues a mi hijo no dice calverrés dice comimos a mi hijo y lo comimos cocimos perdón a mi hijo y lo comimos el día siguiente yo le dije hermano mira era tanta hambre que un día se lo comieron el día siguiente yo le dije da acá a tu hijo y comámoslo mas ella ha escondido a su hijo cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo hasta ahí pareciese como que el rey se está humillando hasta ahí pero vamos a ver que muchas acciones en la vida que aparentan humillación terminan siendo no humillación hasta ahí aparece como que el rey se está humillando pero después vamos a aprender de que fue una humillación externa nada más pero no fue que interna que es la que le importa a Dios la del corazón hasta ahí pareciese como que el rey se está arrepintiendo o se está quebrantando o se está humillando pero más después descubriremos que era una falsa humillación o una falsa humildad sigamos leyendo dice lo siguiente versículo 31 y el dijo así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo hijo de Zafat queda sobre él hoy que tan pronto se le olvidó a este rey si usted lee los versículos anteriores desde que empezamos a leer si usted ha leído los versículos anteriores Eliseo había librado a este rey varias ocasiones de la mano del rey de Siria cuando Siria quería atacar ciertas ciudades de Israel el profeta Eliseo venía y le decía al rey mira por este lado van a llegar a atacarte y el rey venía y ponía ahí sitio y el rey de Siria no podía hacer nada y en varias ocasiones lo hizo así intentó atacar Siria a Israel pero el profeta de Dios Eliseo le decía al rey mira por este lado he recibido la revelación de Dios que te van a atacar van a atacar estas ciudades y venía el rey de Israel y ponía protección ahí y entonces llegó un momento que el rey de Siria dijo quien está de espía aquí en medio de nosotros que le está contando todo al rey quien está de chismoso en otras palabras y uno de los trabajadores del rey dijo no señor es que Israel tiene un profeta de Dios quien Dios le revela todo pero vea que tan pronto al rey de Israel se le olvidó lo que el profeta de Dios se había hecho por él y ahora el mismo rey está sentenciando la muerte de Eliseo como que si Eliseo tenía la culpa de la gran hambruna cuántas veces no le ha pasado a usted que le echen la culpa a usted por nada en el trabajo y aquí está un Eliseo siendo sentenciado a muerte y no tiene nada que ver sigamos leyendo entonces veamos que su humildad no le tardó nada al rey ahora está airado contra Eliseo y sentenciándolo a qué a muerte vamos al versículo 32 y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos cuando dice aquí los ancianos no crea usted que está hablando de personas de 70 años para arriba en el original los ancianos se refiere a los ciudadanos que eran líderes de Samaria estaban al lado de Eliseo ¿sabe qué significa eso para para mí? que aún la gente prominente líderes de Samaria reconocían al hombre de Dios no estaban ni con el rey estaban con el profeta de Dios con el que tenía la palabra de Dios escucha eso en vez de estar los líderes con su rey estaban con ¿quién? con Eliseo quiere decir que estas personas tenían un gran tenían en grande estima a este hombre de Dios que este Eliseo no era cualquier Eliseo no era cualquier profeta acuérdese que él dejó todo por Dios ¿cierto o no? él dejó todo por el Señor cuando está dispuesto a eso dejas todo por Dios tú tienes todo lo de Dios en este caso Eliseo tenía revelación en este caso Eliseo si él quería Dios le daba acceso a poder estar donde Eliseo quería estar en su espíritu ¿se recuerda cuando Giesi se fue a querer agarrar los bienes del que fue sanado de lepra de Namán? ¿de dónde vienes? le dice Eliseo a Giesi no por ahí por ahí por ahí ¿dónde? dice mi espíritu estaba allá cuando tú hablaste con Namá oye bien Eliseo en su casa pero su espíritu estuvo allá y escuchó todo eso solo Dios lo puede hacer su espíritu escucha todo pero Dios le dio la facilidad el don a este hombre de poder estar en otros lugares sin necesidad de estar ahí es que se cumple Pablo experimentó algo parecido él dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí Eliseo dejó todo por Dios y ahora ¿qué podemos ver en la vida de Eliseo? poseyendo habilidades capacidades como que si Eliseo fuera Dios pero obvio esas habilidades Dios se las dio pero ¿por cuánto qué? dejó todo por el Señor no lo pensó dos veces y si usted ve tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento hombres de Dios que dejaron todo por el Señor por el llamado de Dios en el caso de Pedro que dejó su negocio de barcas imagínense fue uno de los hombres más poderosos del Nuevo Testamento que así es ya no vivimos nos negamos a nosotros mismos y ¿quién dice? Cristo vive en en nosotros sigamos leyendo Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el Rey envió a él un hombre más antes que el mensajero viniese a Eliseo Eliseo dijo a los ancianos ¿no habéis visto como este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? antes de que el hombre llegase ya Eliseo sabía que iba a llegar un hombre ¿este hijo de qué? de homicida se lo voy a dejar para que usted lo lea en su casa 1 Reyes 2 1 Reyes 21 1 al 16 ahí habla de la historia del padre de este de este rey que fue un homicida Eliseo sabía bien la historia de Israel muy bien dice no habéis visto como este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza mirad pues y cuando viniera el mensajero cerra la puerta e impedirle la entrada no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo aún no estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo ciertamente este mal de Jehová viene ¿para qué he de esperar más a Jehová? así pensó ciertamente dice que este mal de Jehová viene ¿para qué he de esperar más a Jehová? así pensó el rey que este mal venía de parte de Dios y para qué iba a esperar hablar en Dios si Dios era el causante Dios no la iba a quitar dijo entonces Eliseo oí palabra de Jehová capítulo 7 versículo 1 así dijo Jehová eso es importante mire un profeta de Dios no puede hablar por sí mismo tiene que ser Dios quien hable por él porque si es Dios quien habla por él se va a cumplir la palabra y hoy los profetas de hoy se atreven son bien atrevidos no tienen temor de Dios decir Dios me dijo Dios me reveló puras mentiras puras mentiras usar el nombre de Dios en vano es un pecado gravísimo Eliseo usaba el nombre de Dios cuando Dios le decía algo cuando no ahí estaba calladito como en esta ocasión con los líderes de Samaria bien calladito así dice Jehová mañana a estas horas valdrá el cea de flor de harina un ciclo y dos ceas de cebada un ciclo también a la puerta de Samaria vamos vamos a desmenuzarlo que le parece mañana a esta hora dice Dios valdrá el cea de flor de harina un ciclo de plata un ciclo de plata el valor de un ciclo de plata equivale aproximadamente a dos quintas partes de una onza de plata y un cea de harina estamos hablando de siete cuartos que equivale aproximadamente un poquito menos de dos litros cerquita de dos litros como dijimos anteriormente una onza equivale a veintiocho gramos una quinta parte sería cinco punto seis pero como son dos quintas partes estamos hablando de once punto dos once dólares dos litros de harina que gran diferencia no dos litros de desperdicio de de paloma ¿cuánto dijimos? eso es un cuarto de litro doscientos y algo dijimos dos litros de desperdicio de paloma y aquí estamos hablando dos litros de harina por once dólares ¿cuánto es la diferencia de precio? pero aquí estamos hablando de harina y aquí estamos hablando de popó ¿se da cuenta la magnitud de la diferencia de precios? dos litros de harina por once dólares y dos litros de desperdicio de paloma por doscientos y algo de dólares de un día para otro eso es lo increíble y no solo Dios lo puede hacer pero solo para que vea la proporción de precios dos litros de desperdicio por doscientos y algo y dos litros de harina por once dólares la diferencia de precios como la hambruna aumenta exageradamente los precios y la segunda ¿qué dice? y dos ceas de cebada por un ciclo o sea la cebada valía la mitad de precio que la harina ¿cierto? porque por el precio de un cea se pagaba dos ceas de cebada quiere decir que dos ceas de cebada estaba equivalendo también once dólares a diferencia de un cea de harina entonces veamos así dice el Señor esto y esto valdrá los que aquellos que creen todavía en profetas de Dios en este tiempo lo cual yo no creo vinolo el virus nadie profetizó a esta fecha el virus se va a ir o nadie profetizó en el mes y en el día tal y tal y a la hora tal y tal va a venir un virus ¿dónde estuvieron sus profetas? que la gente ignorante cristiana todavía los aclama y los declara profetas aquí está un profeta de Dios diciendo mañana a esta hora dos cosas definidas el día y la hora tres tres detalles el precio va a valer más o menos esto no, no dijo el precio tres definiciones bien claras no, los profetas de hoy te dejan en las nubes en los próximos días vas a recibir un milagro ¿próximos días qué? hermano próximos días para mí puede significar el resto de la vida pero no es nada claro te deja en el limbo te deja en el aire aquí estamos viendo las características de un genuino profeta de Dios no te deja con dudas no te deja a medias no te deja confundido pero sigamos leyendo mejor y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios o sea Eliseo y le dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo ¿bajarían los precios así? ¿sería eso así? y él dijo y aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello por incrédulo tenga oídos para oír oiga se lo voy a poner facilito es como que si Eliseo viviera hoy y dijera para mañana las televisiones de 70 pulgadas van a valer 10 dólares así iba a bajar el precio exagerada dramáticamente mente y había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos aquí vienen los leprosos ¿verdad? los cuales dijeron el uno al otro estamos en el versículo 3 escuche bien había a la entrada de la puerta por la parte de adentro afuera afuera ellos no podían estar donde estaba la congregación había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para que nos estamos aquí hasta que muramos si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento del ejército de los sirios si ellos nos dieran la vida viviremos y si nos dieran la muerte pues moriremos al cabo que en cualquier lugar vamos a morir si vamos a Samaria moriremos de hambre y si nos quedamos aquí también nos moriremos porque no hay comida esto está igual que la reina este yo voy a entrar a ver la rey y si muero pues que muera se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios donde estaba el campamento afuera del muro de la ciudad de Samaria y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros ruido de caballos estrépito de gran ejército y se dijeron entre los soldados asirios unos a otros y aquí el rey de Israel ha contratado y tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas bien dice hasta en el mundo ¿verdad? dicen que el miedo no es bueno ¿cierto? pero sabe que Dios ve el miedo como uno de los mayores enemigos de nosotros mismos el miedo el miedo a las circunstancias el miedo al dolor el miedo al porvenir el miedo a una enfermedad terminal se convierte como en nuestros mayores ¿qué? enemigos se recuerda en el capítulo anterior cuando los sirios llegaron a la casa de Eliseo dice la Biblia que el siervo de Eliseo tuvo gran miedo y Eliseo ¿qué fue lo primero que le dijo? no tengas miedo porque el miedo es nuestro mayor ¿qué? enemigo ahuyenta a Dios de nuestra vida obvio el siervo no pecó por tener miedo porque es un instinto ¿qué? natural pero ese instinto natural a nosotros como hijo de Dios no nos conviene tenerlo adentro no sé si me explico Eliseo no le dijo eres un pecador no porque es un instinto natural todos pasamos y lo hemos vivido pero ya como hijo de Dios debemos de sobrepasar el miedo por eso lo primero que Eliseo le dijo al siervo fue no tengas miedo los sirios son enemigos pero ese miedo es mayor enemigo que los sirios aquí casi nadie dijo amén estarán aquí los miedosos grave es esto el ejército sirio estaba a la puerta de la casa de Eliseo más sin embargo Eliseo no tenía ni un gramo de qué de miedo dice mayor enemigo que los sirios es el miedo que tú tienes el miedo es un mayor enemigo que el cáncer es mayor enemigo que las circunstancias por qué razón porque número uno le ayuda el miedo a usted puede dormir usted con el miedo puede comer usted con el miedo puede ser feliz con el miedo y lo más importante por encima de eso ahuyenta a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios y aquí vemos unos leprosos más valientes que nosotros que no estamos leprosos a poco usted se hubiera atrevido a pasar o llegar donde estaban los sirios aquí vemos unos leprosos más valientes que nosotros solo 10 dijeron a mí quiere decir que los demás son más valientes que los leprosos pueden ir ahorita allá a Irán a predicar sin temor a morir o a la China pero aquí vemos me encanta la manera como estos leprosos dedujeron pensar y dijeron vamos a sacar valentía o no fue lo que le pidió Dios a Josué sé valiente esfuérzate pero sé también que miedoso o valiente valiente no ganamos si entramos prohibidamente a Samaria para ver quién nos da de comer vamos a morir porque nadie tiene comida si nos quedamos aquí donde estamos en el portón de la ciudad nos vamos a morir porque no nos vamos a comer el hierro o la madera y el único lugar aquí donde hay comida es ahí afuera con los sirios pero también arriesgamos a morir pero igual morimos allá y aquí mejor prefiero morir allá porque allá por lo menos hay esperanza que si nos dan la vida por lo menos comemos algo y no nos morimos vamos al desenlace final para terminar pero miren lo que provoca la valentía en este caso un símbolo de sobrevivencia y providencia de parte de Dios dice cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento versículo 8 capítulo 7 entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron luego se dijeron el uno al otro la conciencia no no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos así hasta el amanecer nos alcanzará la maldición vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había ahí nadie ni voz de hombre sino caballos amarrados asnos amarrados y el campamento intacto los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos yo os declararé lo que nos han hecho los sirios mire otro incrédulo ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo en matorrales diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad y los mataremos entonces respondió uno de sus siervos y dijo tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido que dice toda la multitud de Israel que ya ha muerto de que de hambre y enviemos y veamos que hay tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo y di y ellos fueron y los siguieron hasta el jordán y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron en el rey entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido le da conmigo un cea de flor de harina por un ciclo y dos cea de cebada por un ciclo póngase de pie conforme a la palabra de Jehová conforme a la palabra día conmigo se seca la hierba se seca la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre en esta ocasión se cumplió lo que el Padre Celestial dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de lo que sale de la boca de Dios hoy el rico se da el lujo de decir ah comemos y bebimos y disfrutamos porque tenemos plata tenemos dinero pero viene un día que la plata no va a valer para comprar nada porque si no hay comida no se van a comer los papeles o los lingotes de oro aquí se cumplió lo que el Padre Celestial dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios quien dio la palabra Dios mañana a esta hora va a haber bendición va a haber bendición oh pero déjeme decirle falta todavía la palabra que se cumpla la palabra que dijo el Hijo en Mateo la palabra del Padre se cumplió allá pero falta que se cumpla la del Hijo que la dijo allá en el desierto enfrente de Satanás porque escrito está dijo Jesús no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hoy vivimos por el dólar vivimos por el trabajo vivimos por la compañía pero vienen días que nadie va a poder subsistir por el trabajo por el dólar por la cuenta del banco sino solamente aquellos como Eliseo que saben que hay un Criador sentado en el trono y que tiene el poder así como sostuvo Israel en medio de las diez plagas en Egipto y las plagas no lo tocaron a ellos así también esa palabra se va a hacer más viva que nunca porque ahora parece como que la palabra pareciese como que no hay diferencia porque el impío tiene plata y el hijo de Dios tiene plata también pero viene el tiempo si ya sucedió la palabra del padre y se cumplió en Eliseo la palabra del hijo falta que se cumpla vienen tiempos difíciles y se necesitan hombres y mujeres que verdaderamente tengan como los salmistas su mirada en el cielo de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra porque su fidelidad es grande su fidelidad incomparable es dile nadie como tú bendito bendito Dios grande grande es tu fidelidad le decimos una vez más tu fidelidad es grande su fidelidad incomparable nadie nadie como tú bendito bendito grande tu fidelidad hay una vida que tal vez está siendo sacudida ahorita en su mente en su corazón parte de tu ser confía cree en Dios pero otra parte de tu mente ahí está dudando o tal vez está con miedo por lo que te dijeron en la oficina del doctor por lo que te dijeron tal vez en el trabajo que lo que pasará en los próximos días mi consejo para ti en esta hora es vivir como Eliseo tú eres hijo de Dios la oración del Padre nuestro es lo primero que identifica que tenemos un Padre en el cielo no estás huérfano no estás huérfana pero confía confía así como un hijo mire confía en su Padre confía en su Madre yo veo a Samuelito hermano cuando mi esposa se le acerca ese bebé siente una tranquilidad una paz porque confía que su madre tiene lo necesario para ella su madre tiene la comida tiene el sustento que Samuelito necesita si pudiéramos tener esa tranquilidad esa confianza como un bebé que depende absolutamente de su madre cuántas cosas no miraranos cuánta gloria de Dios no miraranos lindo lo que Eliseo le dijo a su siervo no tengas miedo porque ese miedo es mayor enemigo que los sirios Dios Dios te invita en esta hora varón y dama a confiar plenamente en Dios por encima escuche bien de la calamidad por encima de la enfermedad hay una palabra más potente que la enfermedad hay una palabra más poderosa que la necesidad que la circunstancia y es la palabra de Dios que es firme permanece Padre te damos gracias en esta hora por esta palabra que nos ha dado el día de hoy Señor gracias por este consejo maravilloso que nos ha dado gracias porque siempre siempre tu palabra llega a tiempo Señor para fortalecernos siempre tu palabra llega a tiempo para alentarnos siempre tu palabra llega a tiempo para darnos y extendernos la mano Señor aquí hay hombres y mujeres que tal vez han recibido una noticia Señor no positiva del hospital pero hoy Dios te trajo a este lugar para que tú sobrepases ese mundo natural para que escales al mundo espiritual donde vive y habita Dios y puedas tú afirmar tu fe delante de Dios y decir Señor a pesar que tengo este cáncer a pesar que me han diagnosticado de diabetes a pesar de lo que me acaban de decir Señor yo voy a reconocerte a ti como mi padre y yo voy Señor mi Dios agarrarme de tu mano yo voy a echar toda mi ansiedad toda mi tristeza toda mi preocupación y todo mi afán delante de ti Señor porque tú prometes de que tú cuidarás de mi Señor en esta hora Señor yo saldré de este lugar como salió Ana del templo Señor entró preocupada congojada desesperada pero salió contenta y feliz y confiada Señor así yo quiero Señor pasar de ese estado natural de ese estado de miedo de pánico de desesperanza quiero pasar de ese estado a ese estado de tranquilidad de ese estado de confianza Señor donde yo puedo descansar en ti Señor mi Dios donde yo pueda Señor confiar en ti Señor Padre celestial en esta hora ponemos cada petición de tus hijos cada necesidad de tus hijos delante de tu presencia Señor mi Dios los ponemos en tus manos Señor en esta hora que no hay nada más lindo Señor de un día para otro tú cambiaste el semblante el ambiente de un día para otro cambiaste la tristeza en alegría de un día para otro cambiaste la pobreza Señor la necesidad en abundancia Señor mi Dios tú lo puedes hacer Señor y siempre nos has dicho en tu palabra no temas no temas no temas no temas no temas porque yo estoy contigo así como estuve con Moisés como estuve con Josué así también estaré contigo luz a las naciones varón de Dios mujer de Dios 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 ha prometido aleluya gloria 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 al Señor bendito sea el Señor así como está de pie voy a invitar yo a los padres de James de Santiago que pasen por favor vamos a dedicarlo el día de hoy y vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 19 al no Gracias.